Vamos a estar haciendo un tour por las Royal Suites del Disney Cruise Line No, espérate, estamos haciendo un tour por una de las 5 Royal Suites que tiene el Disney Witch Así mismo es Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre Corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero yo lo tengo Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo un tour por las Royal Suites del Disney Cruise Line No, espérate, estamos haciendo un tour por una de las 5 Royal Suites que tiene el Disney Witch Así mismo es decir Lo primero me confundí Estamos ahora mismo en la habitación Princesa Aurora Que es cuando la princesa de Sleeping Beauty, la princesa que se quedó dormida ¿Se acuerdan? La bella durmiente Ya es Princesa Aurora Es decir, o cuando nació o después que el hechizo vino y la levantó Porque también está la otra suite que es Blair Rose Que está justo al otro lado de esta habitación Que es cuando ella estaba a escondidas con las tres aditas Así que vamos a empezar este tour Es la habitación 10166 Una vez que entramos, mis amores Nos encontramos con el comedor Y el comedor, obviamente, va a estar inspirado en la bella durmiente Miren el castillo Me encantan todos los detalles que tienen por toda la habitación También podemos ver las escaleras por donde subió Aurora y se pinchó Por aquí podemos ver la famosa corona de la princesa Aurora Y aquí cuando ellos están bailando ¿Se acuerdan que las haditas la iban cambiando de color? Pues aquí está el baile de Aurora y el príncipe Philly Por aquí tenemos esta sala, mis amores Déjenme decirles que esta habitación es como para 6 o 8 personas Ahora les digo porque este sofá se convierte en una cama Y bueno, aquí tienen vista directa al televisor Ahí hay un closet y hay un baño completo al otro lado del comedor Y por aquí, una vez más, referencia a Aurora Están las tres aditas Como pueden ver, es un baño full Su shower, su toilet y su lavamanos ¿Qué ustedes creen que hay atrás de esta pared? Mis amores, tenemos una pequeña quichinette Así mismo, si tienes que prepararte algo No tiene cocina en sí para cocinar Puchi toma el café negro de Nespresso, ¿no es? Sí De Nespresso Así que cuando llegamos, él lo pidió Y ya lo tenían todo listo por acá Acá está la tetera Yo tomo muchísimo té Así que aquí me tienen todo tipo de té también Y todos los amenities ¿Cómo te dicen los amenities en español? Las amenidades, ¿no? Las amenidades son como que súper top quality, mis amores Miren, esto es de Cristofle Cristofo Miren qué bonito Yo no sé si ustedes saben Pero esto se los regaló Creo que fue Khloe Kardashian a su mamá A la Kris Jenner Y bueno, nos los tienen aquí Este huevito de dragón Ay, puede ser que pusieron este huevito Como en referencia al dragón Porque Maleficent era un dragón Todo esto, mis amores Está incluido en el precio de la suite Que déjenme decirle que es mucho Moni, Moni, Wani, Kiki Y miren las paletitas con formas de Mickey Mouse ¡Tarán! Ahí están Nos quedan muchos Y se me había olvidado decirle que esta habitación que nos tocó Es una habitación accesible Es decir que pueden ver personas que estén en una silla de ruedas Y todo Miren cómo se abre la puerta Y también se cierra sola Van a ver cómo mágicamente hace así Y te mete un empujón Que te manda contra otra habitación Ustedes van a ver No me van a quedar mal Ciérrate porque tú te cierras sola Todo, mis amores Se conecta a este aparático Que lo vamos a tener por toda la habitación Y puedes ponerlo Que si en forma de día Que si en forma de noche Es una habitación bastante tecnológica Yo estoy teniendo un poco de problema con eso Pero no importa Yo lo mismo cierro que abro una pila Pero ahí voy La habitación cuenta con dos habitaciones Con cama clean Esta es la primera que vamos a ver Aquí se está quedando alita Con las niñas Y es una cama súper grande también Aquí está la cama clean Acá está el closet Como venimos con las niñas Ustedes saben que hay un poco de reguero Porque tenemos los disfraces de ellas Por todos lados Pero es un closet súper súper amplio Mis amores Con su caja de Con la caja de seguridad Para money 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 Y miren el baño Que grande es Dos lavamanos Un toilet Un shower Una vez más Con todas las amenidades De Bulgari Mis amores Yo me acuerdo La primera vez que yo fui A un crucero Literalmente era un closet Donde nos metimos Fushi y yo Era como de este tamaño Del baño Ahí había una cama Había un closet Y ahí nos metíamos Y éramos también súper felices Pero bueno Se agradecen Estas comodidades Y este espacio tan grande Y ahora vamos para nuestra habitación Para el nidito de amor De el Puchi Y mío Y es otra cama Aquí mis amores Y miren qué cool está esto Me encanta Me recuerda a mi casa De República Dominicana Se sube el televisor Me encanta Me encanta Me encanta Tengo mi cómoda También tengo Un walk-in closet Y el baño Que es gigante 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 Déjenme mostrarles El super mega closet Espero que no esté regado Miren como tengo espacio aquí Y déjenme decirles Que yo dejé muchas cosas Pensando Dije bueno Los espacios normalmente En los colisiones Son un poco reducidos Déjame Pero aquí tengo Carteras súper grandes Tengo trajes O sea tengo de todo Aquí adentro Y todavía me ha sobrado espacio Es muy 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 amplio Tengo este espejo Del tamaño completo Que también lo hay En la habitación de Ali No sé por qué no lo grabé Pero miren qué cool está este espejo Miren qué amplio está este baño Una vez más Con doble lavamanos Tenemos un toile Tenemos show Y tenemos esta bañera Que ustedes saben Que yo me voy a tomar Esas fotos fabulosas Y hermosas Para poder subírselas aquí Y miren qué cool Lo que hace el baño ¿Están preparados? De momento Vemos el mar Y ahora No lo vemos Y ahora ¿Por qué esto no funciona? ¿No era esto? En el del medio ¿En el del medio? ¡Ah! ¡Ya! ¿Me puedo pasar el día entero En este show? No Otra vez Me encanta Ahora Mi parte favorita Personalmente Es la parte de afuera De esta habitación Miren Qué bonita La vista que tenemos Cuando nos levantamos De noche Es una boca Del lobo De lo oscuro que está ¡Ay! ¡Qué bella! Y tenemos Yacuzzi privado Y no solamente Un jacuzzi cualquiera Miren Esta parte de aquí Transparente Para yo poder hacer Una escena De la cinerita En un tanque Cosas que vienen Incluidas con esta habitación Es el servicio De mayordomo Mis amores También tenemos Un lounge De conserje Donde podemos merendar Desayunar Cenar Almorzar Todo lo que quieras Aparte de eso También tienes Asiento prioritario Es decir Te puedes sentar En Como más adelante En el teatro También te ayudan Con todas las reservas Nosotros casi no teníamos Ninguna reserva Y de verdad que La consejería Nos ha ayudado Muchísimo Muchísimo Sí está un poquito caro Pero yo creo Que hasta ahora Ha valido la pena Me voy a levantar Porque me estaba dando el sol Y me estaba así Pestañando Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Y colorín Colorado El mundo de Camila Bueno Si acabamos Que hasta ahora Nos vemos Que hasta ahora Que hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!